Ay, mi vida Este es mi sentimiento para ti Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que me intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala Olvídala Atrácala De ti Ya tiene otro amor Olvídala De Olvídala Atrácala De ti Que busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos si yo le enseñe a amar Si su primer amor no sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala De dolor Olvídala Atrácala De ti Ya tiene otro amor Olvídala De dolor Olvídala Atrácala De ti Que busca otra ilusión Compañero Que te escuchan Sabrosura 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 Hermano Es tu deber Luchar Para olvidar Así a quien no te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza Por rencor O porque tú No le convieres O tal vez fue Que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú jugaste A los amores Cuando lo eras Todo En sus miradas Yo sé Que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella Yo a ella la vi Llorar amargas Noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella Olvide que tuve Errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo Es estrella Ella es todo En mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Ya lleno tu amor Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Me busca otra ilusión El Colombia Los que me impediste Que tienes mi guerra ¡Ay, hombre! Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía negre, pero ahora romántico Y quien no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias De mujer bonita La noche fue corta No pude ver Pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte Con solo mirarte Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Días que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mi se muere Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote Para Rochi y Víctor Piscioni Con el mismo cariño Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera Corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Corazón Y haz que mis sueños se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría sentirte besándome Besándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome 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 De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a amar Cuánto 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 te amo Cuánto 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 Yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Mi sentimiento morde Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No me dijiste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiero ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y en la noche ya llega el día Tú también te vas Te fuiste en una lube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con su amor amar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto yo te amo Música Música Ay mi vida Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Que por más que me intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala 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 Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala 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 Arrácala de ti Que busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala 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 Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala 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 Arrácala de ti Que busca otra ilusión Música Compañero Que escucha Sabrosura 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 No es tu deber luchar Para olvidar Así a quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No se si por venganza Por rencor O porque tu no le convieres O tal vez fue que nunca perdonó Que tu le hirieras el cariño Mira que tu jugaste a los amores Cuando no eras todo en sus miradas Yo se que le falte Que debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches Cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentira Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Ya lleno su amor Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Me busca otra ilusión Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mi se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándose Y adorándose Para Rochi y Víctor Pizioti Con el mismo cariño Sueño que... Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que no miras hoy por fuera corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha... Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará Si tú quieres De amigos no por favor Me gustaría tener Te abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría sentirte Besándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándote y adorándote Hay hombres Ojos expresivos, carita sonriente Mirada agradable, por eso aquí tienes Lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componí alegre, pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira a verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quién no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quién no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quién no se inspira a verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias De mujer bonita De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuánto yo quisiera Cuánto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen Y que se acompañen de caricia Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote Para Rochi y Víctor Pizioti Con el mismo cariño Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que no miras hoy por fuera corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría sentirte besándome Besándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándote Y adorándote